Hola nuevamente a todos aquellos seguidores de Filósofo 777. En esta ocasión les traigo una noticia nuevamente del Estado Táchira, donde la escasez de repuestos y la grave situación que se vive actualmente en el país sigue siendo el causal de más muertos y de más heridos en el Estado. Hace días se habló del gran accidente que se ocasionó en la línea frontera, transporte frontera, que comunica a la fría con Ureña, exactamente con Cúcuta, donde un autobús tuvo que estrellarse contra un barranco debido a que tuvo una pérdida de frenos y en dicho accidente hubo unas amputaciones de un pie, de una mano y muchos lesionados. Hoy, 18 de enero, llega otra noticia terrible a San Juan de Colón. Donde hay un lamentable accidente ocurrido a tempranas horas de la mañana en San Juan de Colón, Estado Táchira, con una camioneta de transporte público en línea Las Palmeras. Esta unidad de transporte se quedó sin frenos y se estrelló contra una vivienda que estaba en toda la vía panamericana. Para los que conocen la zona, saben que la vía panamericana es una zona transcurrida, es una zona donde pasan camiones, gandolas y vehículos a exceso de velocidad. Dios gracias, de verdad, que no había ningún vehículo cuando esta unidad de transporte se quedó sin frenos. Dicha unidad de transporte iba totalmente llena, como ocurre aquí en San Juan de Colón. ¿Por qué? Por la falta de unidades que estén ejerciendo el servicio, debido a la falta de repuestos, debido a que no se consigue cauchos, no se consigue nada. Esta es la razón por la cual esta unidad se encontraba full de estudiantes y de personas que se dirigían hacia sus trabajos y muchos de ellos hoy, lamentablemente, se encuentran en la sala de emergencia del hospital de San Juan de Colón. Una vez más, la impunidad del gobierno de hacer caso omiso de la búsqueda o del deseo del venezolano de salir adelante hace posible el hecho de que sigan ocurriendo estos accidentes por su incapacidad para solventar la crisis que se está viviendo en el país. Ese fue el reportaje de esta mañana de Filósofo777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y te mantendremos al tanto de las noticias más relevantes de nuestro acontecer diario en este país. Dios le bendiga.